Buenos días, buenos días, buenos días. Acabo de llegar aquí a Madrid. Son las 9 y 20 minutos de la mañana. Y me acabo de encontrar de repente con esto. Yo vine a comprar un pintalabias. Y me encontré con este nacimiento. Miren qué bonito del corte inglés. Es que me encuentro cosas así de repente. Que no sé qué están ubicadas aquí. Que no sé qué están aquí. Y las grabo porque quiero que ustedes las tengan. Pero miren cómo está. Miren cómo está la fila hacia la lotería de Manolita. Miren. Desde aquí, desde la calle La Gran Vía, Plaza Callao. Va bajando en toda la calle Preciados. Miren, 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 miren. Espérense un momento ahí. Miren. Sobre la cabeza del señor. Miren, toda esa gente así. Van para donde Manolita. Yo voy a tener también que comprar mi lotería. Mentira, yo no juego. Miren, 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 miren. Qué bonito. Volviendo aquí, miren qué bonito está todo esto. Miren, mirad, mirad, mirad. Me imagino que de noche encendrán las luces y se verá hermoso. Me encantan aquí los nacimientos que hacen porque son muy detallistas. Miren las frutas. Me encantan. Miren qué bonito. Miren las tinajas, el mercado, las jarras, todo. Miren las frutas. Miren, miren, miren. Son miniaturas. Son miniaturas. Miren qué bonito se ve todo esto. Me fascina. Me encanta cómo se vive el espíritu navideño. Por lo menos en estos lugares, en centros comerciales que hacen todas estas grandes decoraciones. Se invierten en todo esto. Miren la carne. Qué chulo, Dios mío. Miren, 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 miren. El señor está peleando. ¿Qué quiere que le paguen? Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Me imagino que ahora no se podrá entrar porque tan temprano. Ahora mismo están limpiando, como ustedes pueden ver. Pero habría que entrar a ver qué tal. Seguro cuando se haga de trabajar esta tarde vengo por aquí. Si es que la muchedumbre me deja. Yo vine justamente aquí a Primor a comprarme un navial porque cambié de cartera. Y entonces... No, ando sin navial. Sin navial no hay paraíso. Necesito mi navial rojo. Pero ya. Así que... Miren, miren. Que parece como que... Parecen como que de noche. Esto por aquí, miren. Nunca, nunca, nunca había visto... Primor cerrado. Miren. Nunca lo había visto cerrado. Pero... Vale la pena venirse yo. No sé. No es que un super plan. Pero ver así la gran vía despejada. Qué bien se siente. El buen rollo que se pone de noche. Buenísimo también. Pero también así, esto... Tan vacío, tan solitario, tan... Tan así. Mola. También mola. Miren los árboles. Qué bonito están. Hacen contrastes preciosos con estos colores así tan neutros de la gran vía. Y estos amarillos así tan... Tan florescentes, tan vivos. Miren qué bonito se ve. Precioso. Precioso. Mira, esa parece hija mía. Ay, la quitaron. Uy. Miren. Están justo abriendo ahora Primor. Y la gente ya está fuera esperando. ¿Qué hay ahí? Ah, voy a aprovechar porque como... Como estaba cerrado Primor. Voy a aprovechar para comprarme la vía la I. Yo entro a las 7 de la mañana. Estoy a... 3 o 5 minutos de mi trabajo. Por lo que puedo... Pero miren cómo están la gente ahí ya esperando. Madre mía. Ni que fuera una boutique. Qué sé yo. Vamos a cruzar que está verde. Ni que fuera una boutique de prestigio. Que... Digo, de renombre así grandísimo. Una cosa así exclusiva a lo que me refiero. No me malinterpreten, por favor. Miren la gente. Hay algún especial. Algo que yo no sepa. Porque yo me doy cuenta de las cosas de aquí en la calle. Me inconoce algo de trabajar. Y luego tengo que improvisarles a ustedes vídeos. Porque quiero que vivan lo mismo que vivo yo. Miren los empleados. ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, mira. Se están ubicando ahora los empleados. No entiendo. No entiendo. Yo creo que no voy a poder esperar. Porque también me quiero tomar un café por ahí antes de entrar a trabajar. En lo que toda esta gente se ubica y eso. En la reunión de fondo, de personal. Sigámonos deleitando. Aquí. En la calle. Gran Vía, Vía, Vía. Y esta décima. Qué bonito se ve todo. Así, tan vacío. Sin luces. Así, sin mucho ruido. Porque todo es bueno. Y como siempre digo, hay momentos para todo. Ahora mismo es un momento de quietud aquí en la Gran Vía. Por las noches. También nos gozamos el momento de la Gran Vía. Y el momento de muchedumbre. Como yo solo voy a dar con mi taladio. Gracias. 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 Queremos salsa. Queremos salsa. Queremos salsa. El tester. Voy a llevar un pan de uno de estos. Un salsa. Y el otro es un... No sé qué. Es un soap melt. Soap melt. Compañero. Un salsa. Un zumo. Son más económicos que estos. No sé por qué. Ah. Porque yo creo que esos son mate. Y estos no sé si son. Pero me lo llevo. Que ya no tengo tiempo. Pero miren qué raro se ve. Primo. Vacío. Miren, miren, miren. Lástima que no les puedo grabar más porque ya ando un poquito porlada de tiempo. Pero miren que chulo se ve vacío Ay no, déjame ir a buscar Voy a ir a buscar unos pantalones para mi hijo A ver si lo encuentro de un pronto Visteis que acaban de abrir Para por lo menos Lo que conocen de aquí Si se preguntan, Primac cerró anoche A las 11, 10 y media 11 de la noche Como ustedes acaban de ver A los empleados que entraron Como está todo tan organizado Lo que pasa es Algo que yo creo que aún no hay en mi país Es que hay un turno de noche En los comercios Para hacer este tipo de gestiones De que por la mañana Podamos encontrar todo así En orden, todo repuesto Hay un turno de noche Yo me di cuenta de aquí Solo para Para reponer, limpiar Y eso Posiblemente de 11 a 7 12 a 3 Dependiendo la cantidad de horas Que tengan contratadas Yo me voy porque ya estoy tarde Mira la fila ¿Cuándo ustedes han visto esto? La fila, sí 12 euros con 30 ¿Cuántas? 5 Mira una sola Caja funcionando Y ya Faltan 20 minutos Me voy Muchísimas gracias Compré esto Solo pinta labios Y un pantalón mío Me meto por aquí Para salir a Puerta del Sol Si estoy en Puerta del Sol Estoy en mi trabajo Ya por aquí no es tan fácil Aquí está Décimas Ok, bares cerrados Todavía Algunos abriendo ahora Esta es calle No sé qué Y ahora para dónde voy Corte inglés Corte inglés Está aquí Yo voy para acá Y doblo aquí Stick House También a media Está abriendo ahora Faltan 10 minutos Para las 10 ya Más lotería por aquí ¡Abriendo! Há mirad el labial que me compré debo darle más intensidad pero por lo menos mira veo decente ahora mismo son las 5 y algo acabo de salir de trabajar y me puso mis labios rojos con mis uñas que me las hice yo misma nos vemos en otro vídeo chao